Muy buenas tardes, este es un programa Cocina Brutal y hoy vamos a preparar unos champiñones porto bellini rellenos. Esta recetita si se nos ocurrió de repente viendo la tele pendejeando como siempre andamos y lo vamos a rellenar con carnita de pavo. ¿Qué vamos a necesitar? Ahora, vamos a estar, depende de la cantidad que vayan a hacer, yo tengo aquí un kilo de molida de pavo, sin grasa, sin nada, rechilada. Esa que ya le venden hecha, si no tiene molida de pavo puede moler en el procesador de alimentos una pechuga de pavo así entera, sin hueso, no vaya a darle hueso, va a estar el diablo porque alguna vez ya hagas un pedazo en que le pasó. Vamos a estar zanahoria, vamos a echarle un poquito de sabor muy a la mexicana con un poblano, cebolla, unos cuantos arándanos, si no tiene arándanos o no le gusta echarle algo dulce, pues no leche y tantitas almendras, ajo, sal y pimienta, lo clásico. Pues bueno, vamos a empezar, empecemos calentando esto porque vamos a cocinar nuestra molida de pavo. Ahora vamos a echarle un poquito de aceite nada más para que no se nos vaya. Ahí está. Vamos a esperar que se caliente bien el aceite para echárselo y ahorita vamos a dorrar primero nuestra carne molida y al final ya incorporamos todo el demás demás. Vamos a picar esto. Y ahorita que tengamos todo picado y que nuestra molida ya esté bien doradita, vamos a mezcar todo. Pues lo va a tener que estar chingando ahí. Nuestra carne ya agarró un poquito más de color, ya está ahí medio doradita. Entonces vamos a empezar a echarle todo el menjurje. Vamos a echar un poquito de ajo, que aquí pues son como unos tres dientes de ajo picados. Vamos a echarle cebollita. Cebollita a ajo. Vamos a ponerle el chile poblano picadito. Y finalmente la zanahora. Y para que no esté tan pinche seco todo y darle un poquito de ahí un toque diferente, le vamos a echarle una taza de vidrio blanco. Entonces le vamos a echar pimientita, como siempre. a echar pimientita. Y un poquito de ajo, acá está la taza de mar. Echamos tantito de sal de mar. Y listo. Mezclamos y lo dejamos cocer alrededor de unos 15 a 20 minutos a fuego medio. Pues lo va a tener que estar chingando ahí. Ya está cocidito todo nuestro desmadre. Zanahoria, cebollas, chile poblano. El pavo ya está cocido y dorado y ya todo sazonado. Entonces finalmente vamos a regar los arándanos. Que queremos que nada más ahí se integre un poquito el sabor. Aunque queremos que sea tampoco tan fuerte. Le vamos a agregar un poquito de almendras picadas también. Como no queremos las almendras recocidas, ya lo hacemos esto solamente con el pavo caliente. Pero ya, ya lo retiramos del fuego. ¿Ok? Bien. Y una vez que tenemos mezclado esto, ya está todo bien integrado. Vamos a agarrar nuestros portobelini. ¿Si? Tenemos nuestra cazuelita así y las vamos a rellenar. Las vamos a rellenar de las de acá. ¿Si? Estos ya deben de venir limpios. Si no vienen limpios donde los compró, no los vaya a lavar en el chorro de agua porque esta porquería es como una esponja. Entonces toda la pinche agua que agarre pues la va a absorber y cuando lo pongan cocer se le va a hacer caldo. Entonces, para evitar eso, con un trapito húmedo nada más, se lo va a pasar así pues para quitarle la tierra. Digo, en dado caso, esto ya está bien limpio. Entonces vamos a ir rellenando nuestro hongo pinche con nuestra carnita de pavo. las de acá. Perfecto. Y vamos a rellenar todos así. Y una vez rellenos, los vamos a meter al horno por alrededor de unos 15 a 20 minutos a 200 grados nada más para que se dore y el champiñón se ahí se da una cocidita. Ya tenemos nuestros champiñones rellenos. Los rociamos con un poquito de aceite de oliva así nada más. Y los vamos a meter al horno. Y listo. Ya vamos a sacar nuestros champiñones que acuérdense que se quedaron durante 15 minutos, 20 minutos máximo a 180 grados. Vamos a ver cómo quedaron. Miren. Y nada más, ahí están nuestros champiñones bien cociditos. Ahí están medio doraditos todo. Ahí cabrón. Tenga cuidado con el horno porque si no, se da un chingazo. Y ahora vamos a emplazar. Y esto lo vamos a servir con un poquito de arroz con azafrán que ya teníamos previamente preparado. Vamos a poner un poquito de arroz, una cama de arroz por aquí. Y vamos a poner un horno que el champiñones, ¿sí? Y finalmente vamos a ponerle un poquito de albahaca con perejil fresco. Y ahí tiene champiñones rellenos de pavo con un poquito de arroz. Ojalá que les haya gustado y nos vemos en la próxima.